¡Solo! ¡Halo! ¡Sí! Bueno, vamos allá. Vamos a intentar que el público, Enrique, vaya despertando, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a Marineland. Bienvenidos a nuestra exhibición. Fíjense, se llama Tropical Paradise. ¿Ok? Good morning and welcome to Marineland. Welcome to the Tropical Paradise Exhibition. Bueno, yo les pido un aplauso pero fuerte para Enrique. ¿A mí que aplausos por Henry? ¡Sí! Muy bien, mi feliz obedecio. ¡Sí! Fíjense. Porque estamos muy bien acompañados. Tenemos a una cacatu, ¿eh? ¿Ok? Se llama Ronnie. ¿Y tú ves? Aquí tenemos Ronnie. Ronnie es un cacatu. Y atención. Aquí tenemos Bob. Bob es un blue y yellow macau. Y queremos que averigüen rápidamente las diferencias que hay entre guacamayos y cacatuas. ¿Ok? ¡Atención! Puedes ver la diferencia entre macos y cacatuas. No es mi, comenzamos, ¿eh? Por la primera diferencia. Fíjense, todos los guacamayos tienen los colores en su plumaje.